Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Yolanda Andrade. La declaración sobre su romance con Thalía y Cate del Castillo. El día de ayer, el periodista de espectáculos, Alejandro Zúñiga, compartió a través de su canal de Youtube más información sobre la polémica que rodea a Verónica Castro y Yolanda Andrade, revelando los otros romances que ha mantenido la conductora, entre los que quizás se encuentran Cate del Castillo y Thalía. El chisme comenzó cuando la amiga de Monserrat Oliver sostuvo una entrevista con Javier Poza, durante la cual ella aseguró que se había casado hace años en Ámsterdam con una famosa mexicana simbólicamente. Tras realizar esas declaraciones, el periodista le preguntó que si la afortunada había sido Verónica Castro, lo que la presentadora no afirmó ni negó, creando revuelo entre sus seguidores y molestando a la cantante y actriz, quien explicó que todo lo que había dicho Yolanda era mentira. Al pleito también se añadió Maxine Wotside, quien criticó a Poza por supuestamente haber abordado el tema de manera incorrecta, aunque Zúñiga explicó que el problema fundamental de todo fue el mal manejo de la sexualidad. Miren, estamos en pleno 2019 y hablar de que Verónica Castro pudo no probar una relación con otra mujer nos inquieta tanto, y bueno, no voy a hablar por mí, creo que inquieta al público en general, y nosotros tocamos el tema porque se vuelve tema muy polémico por el hecho de que una lo desmienta. Dijo el comunicador. Alejandro explicó que la edad de la actriz no tiene nada que ver con quien estuvo relacionada, sin importar su género, pero recalcó que a Maxine sí le molestaron los comentarios de Javier. Por otro lado, la periodista Lupita Reyes aprovechó la oportunidad para dar su propia opinión al publicar 11 puntos clave para entender lo sucedido. La comunicadora no dudó sobre la veracidad de las confesiones de Yolanda, aunque aceptó que probablemente violó la confianza de la actriz al revelar información privada y agravó las cosas pues Castro le pidió que la dejara en paz, dada la condición de su madre. No obstante, lo que sorprendió a los cibernautas fue que Lupita señalara que quizás Andrade pudiera haberse involucrado sentimentalmente con Kate Italia en el pasado al compartir una fotografía de las tres y escribir. Si Yolanda hablara de todos sus romances, muchas casadas y con hijos y otras solteras temblarían. Lástima que no lo hará. O no, mientras sean amigas y no quiera causarles problemas. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!